Música Joaquín Blanco, Clara García y otros diputados y diputadas del bloque socialista participaron de la reunión con los representantes del gobierno de Santa Fe para avanzar en el presupuesto 2022. Fue un encuentro positivo y en buenos términos. Se expresó la voluntad mayoritaria de la Cámara de Avanzar para que la provincia cuente con esta herramienta, manifestó Blanco. Música La verdad que fue una reunión positiva, en muy buenos términos. Hubo una presentación de todos los bloques con respecto a las expectativas que tenemos con el presupuesto. Se expresó la voluntad mayoritaria de la Cámara de Diputados de que la provincia tenga presupuesto. El Ejecutivo se manifestó en el mismo sentido. Y fundamentalmente lo que surgió de la reunión es la necesidad de saldar deudas con respecto al Fondo de Aras Menores y el Plan de Incluir con municipios y comunas. Atender la situación de infraestructura social para la seguridad de Santa Fe, de Rosario y de las ciudades de las áreas metropolitanas de estas dos grandes ciudades. Y hubo una serie de planteos con respecto a algunas modificaciones de los artículos que entiendo que fueron receptadas por parte del Ejecutivo. Y bueno, en ese marco entendemos que, y esto es un análisis que hacemos del Frente Progresista, en un momento muy complejo de la Argentina, en el cual se está discutiendo el acuerdo, sí, el acuerdo no, con el Fondo Monetario Internacional, en el cual se está en un momento en una situación económica muy compleja, donde no hay presupuesto a nivel nacional, que institucionalmente la provincia de Santa Fe es de un signo de madurez, y encontrar una síntesis política en el marco del diálogo, en el cual todos cedemos parcialmente nuestras intenciones iniciales y se construye una síntesis. Nos parece que es un gesto de certidumbre a los actores económicos y sociales de la provincia de Santa Fe, que me parece que es importante realizar. Así que, en ese marco nos vamos con esta reunión, con la expectativa de que en las próximas 48 horas poder avanzar en lo que falta y poder, en las próximas sesiones, poder definitivamente resolver este problema. Esperemos que sí, siempre que hubo diálogo hubo buenos resultados. En diciembre lo vimos con dos leyes súper complicadas, la de emergencia, inseguridad y penitenciaria, sin embargo citamos al Ministro Laña, encontramos una síntesis más allá de las divergencias. La tuvimos también en la ley tributaria, vaya si es una ley compleja, la de aprobar los impuestos, y sin embargo también ocurrió. Ojalá hubiéramos tenido también en diciembre una instancia de diálogo política como la que acabamos de tener, sobre todo porque poner en una mesa de trabajo cuáles son las propuestas, redactar, encontrar una síntesis y como bien se decía aquí, priorizar a los municipios y comunas. Después de dos años muy difíciles de la pandemia, son los que han puesto la cara, los que atienden a la gente, los que más espalda están necesitando para seguir bancando esta realidad difícil. Así que por eso este gran esfuerzo nuestro y bueno, a trabajar estos tres días que faltan.